Vamos a cantarlo así, como siempre, al estilo de Solero de Jesús Y lo cantamos así, de esta manera En una nube blanca, Cristo volverá Con poder y gloria, levantará En una nube blanca, Cristo volverá Con poder y gloria, nos levantará Cristo viene y otra vez, pronto volverá Y del cielo Él vendrá, y nos llevará Cristo viene y otra vez, pronto volverá Y del cielo Él vendrá, y nos llevará Cristo viene y otra vez, pronto volverá Y del cielo Él vendrá, y nos llevará Cristo viene y otra vez, pronto volverá Y del cielo Él vendrá y nos llevará En una nube blanca Jesús volverá Rompos del hilo ya cantará En una nube blanca Jesús volverá Rompos del hilo ya levantará Y tu piel y otra vez Rompos volverá y del cielo Él vendrá Y nos llevará En una nube blanca Jesús volverá Rompos del hilo ya levantará Rompos del hilo ya levantará Rompos del hilo ya levantará Ponemos hermanos en otro lugar Y recibiremos el pueblo celestial Ponemos hermanos en otro lugar Y recibiremos el pueblo celestial Rompos del hilo ya levantará Rompos del hilo ya levantará Rompos del hilo ya levantará Y del cielo Él vendrá Y nos llevará ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Deniciones para todo mi gente de Guatemala! ¡Somero de Jesús! ¡Aleluya! Ahí en el firmamento aparecerá un poco de gloria, levantará Ahí en el firmamento aparecerá un poco de gloria, levantará Cristo viene otra vez, un poco volverá y del cielo vendrá Y nos llevará Y sobre el de otra vez Junto a voltear Y del cielo de venta Y nos llevará Aleluya Aleluya Zomelos De Jesús Aleluya Zomelos 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 Pero Cristo viene Pero Cristo viene Otra vez Pero Cristo viene Y los que van con Jógen Y los que van con Jógen Un niño de invito Y de ese grito de tu vida Aleluya Zomelos 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 Fuerte esa frente de palmas al rey de reyes, mi hermano. Más fuerte, más fuerte para la gloria y honra al Señor. Amén. Así es. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. ¿Cuántos creen que para nuestro Dios no hay nada imposible? Amén. Todo cuando creemos en el Señor, todas las cosas pueden pasar. Amén. Lo que para nosotros es imposible, ¿verdad que sí, Tommy? Para el Señor es posible. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Yo creo que estamos pasando un momento de adoración y alabanza, pero muy, muy bonito. ¿Verdad, mi hermano Tommy? Claro, claro. Que bendición. Y la verdad es que es un privilegio muy grande al estar compartiendo con toda esa gente linda de acá. Exacto. Y saludamos a todos los que nos están viendo, escuchando en los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que nos está viendo en otros departamentos. ¿Por qué no levante un fuerte aplauso usted ahí donde está? Para que ellos escuchen que aquí hay fiesta. ¡Aleluya! Que aquí los muchachos de Sonero de Jesús hacen fiesta. ¡Aleluya!